¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, River volvió a empatar un partido por torneo local, esta es 0-0 contra Defensa y Justicia Nobleso obliga a Yardu cuidó muchos jugadores que lo más probable es que sean titulares e importantes entre muchísimas comillas para el partido contra Atlético Mineiro que hay que remontar un 3-0 por si alguno se quedó dormido y se levanta recién River tiene que remontar un 3-0 y me quiero que haga una imagen que muestra el momento de River un desborde por la izquierda donde tiran el centro atrás, casco y pasa 5 jugadores de River no le pega a nadie hoy el equipo de River tiene menos gol que un partido de Aldo Sidi y de Gago juega sin arco poco para rescatar, la verdad que hoy Juan Pablo Varsky lo dijo en un momento un partido donde River no lo quería jugar es como cumplir con el calendario obviamente hay que sumar para la tabla general pero yo creo que hasta el martes e incluso hasta el sábado la cabeza va a estar metida 100% en la Copa Libertadores ¿y por qué digo el sábado? porque el golpe en caso de quedar afuera va a ser durísimo y creo que hay que ir aceptándolo poco a poco yo sé que hay que tener fe el lunes me voy a recargar de nuevo pero el partido de hoy creo que a mí internamente futbolísticamente me mata las esperanzas ¿y por qué digo futbolísticamente? y porque el equipo hay cosas que a mí no me gustan ataja a Conan, le disma y ataja bien y el martes va a atajar a Armani ¿y por qué? porque es Armani póster de 2018 hoy juega casco y te da a entender de que Enzo Díaz va a jugar de titular porque el huevo Acuña vino a cobrar 3,5 millones de euros por año para estar en la camilla o sea, si ha sido el huevo Acuña no tiene una inclinada esa es la cara que hice yo huevo cuando vos no jugaste contra el mineiro tenés que hacer la gran copeta y huevo Acuña tenés que irte en muletas porque si no jugás no podés ni caminar no tenés ni que caminar para no jugar una serie de libertadores vos no podés ni caminar quiero creer que el martes vas a estar porque empezaron a traer todo ese viri viri de Acuña va a hacer lo que sea para estar el martes y si no llega el martes van a decir no quiso arriesgar de más estaba con lo justo al 20 tenés que jugar vos Acuña me chupa totalmente las bolas vos tenés que jugar al 20 vamos con lo siguiente que es los jugadores que hoy estuvieron a prueba para ver si son titulares si Soler es titular el martes yo creo que procedo a rebanarme los huevos ¿por qué? porque los eruditos que saben de fútbol dicen Solari tiene un buen centro un buen deporte bueno, Solari no se sacó un tipo de encima tiene un buen centro Barreiro estaba adelantado quiso tener un centro y le pegó al arco quiso tener un centro de jugar estaba encima de él no es serio que juegue Solari es Borja Colidio con todo el dolor del alma porque yo es Colidio quiero que juegue pero Borja Borja es titular porque Barreiro es esto es un desastre juega a 10 metros a 10 ojalá a 30 metros del arco no tiene gol no tiene cabezazo o no se la dan servida y yo dudo mucho que el funcionamiento del martes sea muy distinto a este ¿por qué? porque Riri no está trabajado porque Gallardo agarró un equipo heredado no le sacó responsabilidad es todo lo contrario él tiene responsabilidad ¿por qué? porque no encontró medio campo en tres meses pero hablando de medio campo Villagra no puede jugar hoy Villagra demostró que que tiene menos corte que con cuchillo de plástico Lanzini amaga más de lo que es Echeverry el único jugador que dentro de todo en el medio campo daba un pase tiraba tres dedos salió lesionado porque la vida es esto la vida es verga Kragneviter para mí es indispensable le va a tener que jugar así hoy haya jugado cinco puntos Kragneviter tiene que jugar ¿por qué? porque Kragneviter es es chapa es un jugador que sabe jugar estas instancias mire a vente para que peguen dos o tres gritos en el medio campo porque el partido anterior lo jugaba Fonseca que yo con todo respeto por offline y ahí ya dije todo ahí ya me entendieron el que no lo entendió me parece que le falta le falta un poco Instagram para entender el contexto Mastantuno ¿qué quieren que les diga? para mí Mastantuno es titular ¿por qué? porque entre Nacho Fernández y Mastantuno me quedo con Mastantuno ¿por qué? porque Mastantuno hace lo de Nacho Fernández y hace lo de Mastantuno en cambio Nacho Fernández hace basura no hace nada Mastantuno tiene despliegue se te tira más al medio es habilidoso lo que tiene Mastantuno que le quiero rescatar es que no pierde las pelotas si la pierden le hacen falta o la pierden en una zona muy alta lo que tiene Mastantuno es que el pase llega al destinatario o se va a la mierda tiene buena pelota parada y sobre todo no los tiran el chico se levanta hay una jugada que le tiene que arrancar los pantalones y ni así se cae o sea tiene que jugar de titular y yo creo que Gallardo vio en Mastantuno un jugador que va a ser titular ¿por qué? porque lo sacó al 60 y dijo bueno fueron unos 45 minutos buenos en una posición en la que yo creo que Gallardo lo va a usar que es la izquierda y le regaló 15 minutos le regaló no se ganó perdón 15 minutos jugando en el medio y la descoció toda porque fue de derecha a izquierda y jugó bien poco más que decir Gattoni es el burro que todos pensamos que es yo subí un video y hubo un pelotudo que hace dos veces me dijo ¿cómo vas a criticar a Gattoni? no aguantás a los jugadores Gattoni es un desastre gente es mejor tener al Sicario Rojas antes que a Gattoni imagínense lo que le digo el Sicario Rojas es persona no grata bueno Gattoni es peor que él imagínense lo malo que es Busto me pareció una pelotudez terrible arriesgarlo ¿por qué arriesgas a Busto? te hiciste la gran acuña de nuevo no nos jugamos nada este partido no lo iba a cambiar un lateral quería que entre con ritmo boludo que dejá los que jueguen de partes acuña quisiste que llegue con ritmo no aguantó el calentamiento no lo puedo discutir a Gallardo no voy a ser yo que lo discuta Furesmoni jugó bien al lado de Gattoni es como que jugás expuesto Gattoni Bart que en un momento dice Gattoni buen partido se fue expulsado a dos minutos Bart que dice un bolón un poquito digo el chico Zavala estaba más perdido que un ratón en la cocina pero es entendible él no es lateral derecho jugó por una circunstancia ¿por qué? porque Enzo Díaz no jugó hoy porque va a jugar el martes o sea ya River arranca 0 a 0 si en Enzo Díaz arranca 1 a 0 bueno ahora 0 a 0 yo quiero terminar el video con dos cosas la primera es que si la esperanza de River el martes está es por la gente es porque corren por los verdolados y creo firmemente que hay muchos jugadores que hoy jugaron un partido aceptable se van a meter en el 11 si no se pasa mínimamente ganan el partido no les pido mucho perdieron 3 a 0 regalaron muchísimo prestigio Brasil y bueno ya está toca bancarla no lo jugaron inteligentemente hoy podrían haberse traído 3 puntos contra el anteúltimo y no lo hicieron claramente no lo hicieron y no solo eso sino que jugaron mal se arrastraron no hubo nada bueno es entendible fue un equipo improvisado tuvo un entrenamiento y quiero finalizar este video con una última parte que creo que es la más la más importante el Pity Martínez hoy dejó expuesto lo malo que son los jugadores de River ¿por qué? porque Pity Martínez con ligamento roto con 8 meses parado con el póster de Madrid atrás le dice a Nacho Fernández y a los otros burros le dice mirá está todo bien con el póster pero hay que tener actualidad el Pity Martínez parado 9 meses entró metió 2 pelotas generó jugadas pase incisivo cambio de ritmo le mostró el Pity Martínez es titular el martes van a llamarlo van a decir ¿qué es? titular para mí el martes el Pity Martínez y si no es titular segundo tiempo que fue Echeverry el primero mínimamente o más tanto o no Nacho Fernández no puede jugar Mesa me gustó perdón Mesa me gustó fue interesante buenos pases pero le das un paso a Vareiro como le das un paso a una heladera no sacas ninguna conclusión pero el Pity Martínez demostró que tiene huevos demostró que tiene huevos el Pity Martínez ¿por qué? porque encaró jugó pateó un tiro libre fue al lado es interesante sobre Lanzini sobre Lanzini sobre Nacho sobre Mesa te deja expuesto a estos jugadores ¿por qué? porque el Pity es habilidoso porque tiene 33 años pero sigue teniendo la picardía del Pity de Madrid y con poquito ustedes hay la bronca que me da que con poquito me gana el Pity Martínez me gana con poquito a mí ¿por qué? porque tiene más tiene sangre a diferencia de Nacho a diferencia de Nacho y Lanzini de todos de todos de todos no sé si más que Colidio o que Borja bueno Borja directamente tiene sangre pero de costillar pero no no esta fue la última prueba antes de Mineiro las conclusiones son horribles ¿por qué? porque vos soy capaz te servía más en matar 9 a 9 que ganarlo ¿por qué? porque Riel necesitaba hacer goles para recuperar un poco la confianza ¿por qué? porque Riel Martínez tiene que hacer goles y no los hizo no no parece desalentador el clima desde lo futbolístico o sea vamos aferrados a una esperanza cosa que nosotros pretendemos que pase hoy River el primer tiempo fue un desastre lo peloteó el anteúltimo de la Liga Argentina ¿cómo se equilibra todo el partido? con un rombo en la mitad de la cancha no abriendo a Solari y a más tanto no a más tanto no lo cerrastra Solari lo dejaste colgado como un boludo arriba y claro Solari el segundo tiempo fue un desastre porque quedó colgado arriba pero está claro por dónde tienen que ir las cosas Pablo Díaz no puede ser titular o inspira se entra 15 minutos y le arregla todos los quilomos que tenía la defensa de River después Gatoni es un estúpido que se tira a Barrera en mitad de cancha y bueno no se puede hacer mucho uno tampoco es el tutor legal de Gatoni pero nada gente las conclusiones son horripilantes la verdad que River volvió a regalar dos puntos como regaló contra Vélez como regaló tres puntos contra Ayer y así así se va regalando la clasificación a Copa Libertadores y de qué depende la clasificación a Copa Libertadores es un milagro pero bueno los milagros supuestamente existen y si no existen que se vayan a la puta que los parió gente empató River 0-0 es un empate con sabor a derrota porque jugaste contra tu último en la tabla no demostraste nada no hiciste goles es pésimo el clima pero bueno no queda otra hay que aferrarse en la ilusión el martes y nada si quieren unas mires conclusiones acá Pitti Martínez para mí tiene que jugar Bustos tiene que jugar Conal Ledesma es una opción pero va a atajar a Armani porque no le vas a cambiar de una llave tan importante y y creo que la delantera por el mal partido de Vareiro creo que esa hermoso la es Colidio Borja puede llegar a meter un Colidio Solani no la veo sinceramente porque hace falta mucho gol cosa que hoy Ríos no tuvo y y nada el partido de Enzo Díaz allá en Minas Gerais y al partido de casco demuestran que sí o sí tienen que jugar a Acuña cuando enfocan a Acuña estaba así viendo los laterales o sea hagan lo que tengan que hacer masajenlo un poquito que pase algo pero que Acuña esté en la cancha no podemos dar ninguna ventaja este es el último partido del año lo que queda lo veremos pero ya con bronca esperaba en clasificación a Libertadores y el otro año volver a ilusionarnos como unos pelotudos porque todos sabemos que Boca va a clasificar a Libertadores el año que viene en camino que tiene allá nada le va a tocar a Vélez Vélez pantalón a Jova contra Boca central corta Santiago del Estero van a tirar los puntos a Chíclico viene Boca de nuevo a Libertadores y poco más gente un beso nos vemos el martes estoy destrozado el partido de Río la verdad que me he hecho mierda puteé al pedo puteé a veces que digo por qué no no me gusta el polo no me gusta el golf me hago mal la sangre con estos pelotudos que son multimillonarios mira Independiente boludo los jugadores saliendo del juego en un chat no te pensás que lo ríe no salen del juego en un chat el tema que no lo filtra nada son unos pelotudos en esos días ayer el Tano contó que ves el día y te sale la gaña boludo despertate